Ignacio Lavandeira Villanueva, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servitur Los Cabos, dio a conocer que en el aspecto económico, el año no viene con buenos augurios, debido al incremento a diversos productos del mercado, entre ellos algunos de la canasta básica, significado de que será un periodo complicado, sobre todo que la cuesta de enero será más empinada a otros años debido a la pandemia. Aseveró que no se ha tenido esa recuperación económica esperada debido a la pandemia, por lo que empresas se verán limitadas para contratar personal. Los ingresos de las familias siguen muy bajos, mientras que el costo de la vida es mayor, por lo que el gasto en un hogar será aún más restringido, por lo que habrá menos capacidad de consumo y en eso repercutirá al sector comercio, además de que muchos negocios tendrán que cerrar. Ya nos hemos hecho la idea, si realmente muchos negocios van a cerrar, porque necesitamos una inyección de flujo de efectivo, no lo va a haber por lo que vemos, y a ver, lo único que estamos esperanzados es que mejore un poco el turismo y tendremos que hacer, y lo estamos haciendo con una campaña de consumo interno, de comprar aquí directamente en el destino y empezar en los negocios. Estaremos comprando a proveedores locales y tendremos que fortalecer el comercio interno, no nos queda de otro. Desde que empezó la pandemia creo que es una recomendación para ayudar, ayudarnos a la economía en el destino que tendríamos beneficiados todos, es tratar de comprar en lo corto y comprar a los pequeños comercios, eso sí, hacemos un llamado a la sociedad, que la manera de ayudar es comprando en el negocio cerca de la casa, en el mini súper, las cosas básicas y sí, tratar de activar el comercio local. Aseveró que para poder tener una mejor organización en la economía familiar es comprar día con día o hacer compras en pequeñas cantidades para ser cuidadosos con el manejo del dinero. Miembros de Canaco Servitur están en plan positivo aconsejando a todos a ser cautelosos para así mejorar la situación económica, además de estar en la espera de que se reactive la actividad turística. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.